CTA con 43, hora de ir con mucho más información a detalle del pronóstico del tiempo, temperatura en los 24 grados centígrados, no se ha movido mucho, tenemos todavía la humedad en un 50%, viento en calma y la presión registrando estos momentos, los 1015 milibares y para el día de mañana también ausencia de precipitaciones aquí en el área metropolitana, muy escasa nubosidad máxima en los 30 grados, así es que mucho calorcito el día de mañana, no se diga para este fin de semana, las temperaturas todavía se mantienen calurosas, mínimas en los 19, algo frescas pero rápidamente la temperatura subiendo conforme pasan las horas, para este viernes y sábado alcanzando hasta los 30 grados, completamente soleado para este próximo sábado, el domingo sube más la temperatura hasta los 31, lunes también 31, la próxima semana se prevé que las temperaturas todavía sean un poco más calurosas, no se diga el próximo martes, máxima los 33, mínima los 19 y vienen un poco de cambios para el próximo miércoles, 29 la máxima y el jueves, ahora sí puede hacer que la temperatura la temperatura descienda un poco más, ya no tan calurosa, máxima los 27 y sí por la mañana muy fresca, solamente entre los 15 y 16 estará oscilando con posibilidad de lluvia, así es que por lo pronto no hay precipitaciones y en la mayor parte del país tenemos el dominio de las altas presiones favoreciéndonos muchísimo, lo que sí es que todavía permanece la inestabilidad de esto en el noroeste del país debido a un sistema de baja presión, esto generando estas precipitaciones y potencial también de agua nieve para las próximas 36 horas, así es que por allá a prestar atención, cuidarnos muchísimo, no se diga mañana en Chihuahua mínima muy fría, solamente los 7 grados por allá, abrigarnos muy bien por la mañana, pero rápidamente sube el termómetro hasta los 27, muy favorable y también muy cambiante la temperatura por allá con posibilidad de lluvia, Tijuana hasta los 18, todavía los cielos despejados en las playas del Pacífico, máxima en Guadalajara hasta los 28, Acapulco hasta los 31, en Texas todavía el calor presente, McAllen hasta los 34, hidratarnos muy bien por allá, Dallas hasta los 31, también el cielo completamente despejado, Saltillo hasta los 31, muy similar aquí a Monterrey, Veracruz 31 y también escasa nubosidad por allá en la península de Yucatán alcanzando como máxima hasta los 29 y 30 grados. La puesta del día de mañana a las 7 con 9 minutos y también la fase lunar actual que es un cuarto creciente y la próxima ya ingresando este próximo viernes 22 de octubre a las 20 horas con 36 minutos y será una luna ayer. Pero hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, continuamos con mucho más de las noticias.